Chicos, voy a retar a mi novia a que se coman esto que está delicioso. ¡Ay, qué rico! Me hace buena boca a mí, pero... Pero, a ver, espérame. Jorge, pero, es mío. Y que no me da. O sea, yo quería mi palito. Pero esta vez, van a ver, se lo voy a antojar y no le voy a dar nada. Para que sienta lo que yo sentí. Pero va a ser más explosiva, fíjense. Él nada más tenía una. Yo le voy a meter tres. Pero esto se hace con cuidado, ¿eh? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Casi me da la mano. ¡Una! ¿Cuál? No más que una. No es que se manche, o sea, tú... Siempre, siempre quiere estar ahí opacándome a mí. Y a mí nadie me opaca. Miren. Es más, se le va a antojar más esta porque, vean. Bueno. Se la saco un poquito para que se vea. Ahí está. De tres. Vamos a poner... Chilito. Ahorita le voy a hablar, anda aquí acostadita. Le voy a decir, ven. Y no le voy a dar nada. Me lo voy a acabar completa yo. Así el machín de chile. Y ahora lo rico. Vamos a empanizarla. Y lo voy a hacer. Es que no sé cómo hacerla. Así, así. No manches. Esto se ve bien rico. Miren. Parece una arbolita de Navidad. ¿Qué? No. Es para mí, no es para ti. No empiezas. Echa la limón, sí. No he terminado, es para mí. Ándale, mola. Pobre envidiosa. Qué la chingada. Pobre envidiosa. Ay, ya, ya. Déjame en paz hacer mi video. No me arruinas todo. No, ¿qué es? Te callaste eso, ¿verdad? ¿Qué se te antojó por eso? Entiendes. No sé si tiene que antojar. Si limoncito no se ve bueno. Chequen, chicos, chequen. No hagan caso aquí. Chequen. Le vamos a poner limoncita. Limoncita. Así, miren. Vamos a ponerle otro. Y ahora sí, vamos a probar. Sí, semilla. A mí me gusta la semilla. Ay, quiero hacerte tú. Parece humedad. No, no, no. Hum.